¿Qué es la clave del éxito? Si ya sabes qué hacer, hazlo. Eso es fundamental. Si ustedes ya saben qué tienen que hacer, no lo duden, háganlo. Todos ustedes pueden ser súper exitosos. Todos ustedes pueden ser de veras empresarios y estar parados aquí en mi lugar. Todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades. Pero si ustedes de veras toman esta premisa como una premisa fundamental en su vida, se van a volver importantísimos para las organizaciones en las que trabajen. Segunda clave del éxito, no hagan enemigos, por favor. Si tienen gente antagónica a ustedes, así manejenla, como antagónica. Si tienen gente que les malvive a ustedes, aléjense. Pero no compren enemigos gratis. De por sí el mundo es bien complicado. Llegar a ser exitoso toma su trabajo y su esfuerzo como para andar aparte de todo metiéndole ingredientes negativos. La tercera, y muy importante, la vida es una ruleta. Siempre hay que tener en consideración eso. Hoy podemos ser muy exitosos y mañana quizás no. No sabemos qué nos depara el destino. Entonces siempre, por favor, tómenlo en cuenta, tómenlo en consideración. Todo lo que hagan en la vida, tómenlo pensando con una humildad y una sencillez que los lleven a poder entender que lo que tienen, si son exitosos, se lo han ganado con mucho esfuerzo y a comprender todo el trabajo que costó llegar ahí. Y por supuesto tiene que ver también con la forma con la que se relacionan. Siguiente clave del éxito, importantísima. Sean ordenados y disciplinados. El orden es fundamental. Porque de pronto empieza el crecimiento, de pronto empiezan los proyectos, pero si no tienen un orden muy claro de cómo hacer las cosas, un método analítico de cómo hacer las cosas, y no tienen la disciplina de hacerlas, créanme que les va a costar mucho trabajo dar el paso más importante. Todos podemos llegar a un momento donde crecemos, 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 y todo el mundo puede decir, wow, va en un crecimiento importante. Pero si no aprendemos a tener orden y disciplina, no vamos a llegar a ser lo exitosos que queremos ser. El otro tema, el poder de la imagen. El poder de la imagen es importante. Y no me refiero a que tengan las mejores marcas, a que se vistan con las... No, a que sean básicamente ordenados también con la imagen que dan. La imagen de relacionarse, la imagen que proyectamos básicamente con toda la gente. Traten de ser extrovertidos. Y si son introvertidos, traten de ser muy exitosos con la parte de ser introvertidos. El poder de la imagen es también muy importante como clave del éxito. Otra clave del éxito, nunca hablen mal de nadie. Yo no hablo mal de mi competencia jamás. Yo no hablo mal de ninguna persona, aunque hablen mal de mí, jamás hablamos mal de ellos. La gente que habla mal de la gente es gente que genera desconfianza. Es gente que cuando dices, bueno, pues esta persona seguramente lo va a hacer de mí cuando esté con la otra persona o cuando esté con otra persona. Y eso habla mucho de las personas, habla de la calidad moral de las personas, habla de qué tipo de personas la gente. Entonces créanmelo, no hablan mal de la gente les va a evitar también muchísimos problemas en la vida. Inviertan en las relaciones. Y créanme, las relaciones son sumamente importantes para ser exitosos. Y créanmelo y quédense grabado esto que les acabo de decir. Tener buenas relaciones, construir buenas relaciones, son fundamentales para tener la cara del éxito. Inviertan en las relaciones, en todos los niveles. Concéntrense en los factores críticos, esto es fundamental. Hay que hacer la regla del 80-20. De las 100 cosas que tengan, seleccionen el 20% más importante y atiéndanlo. Porque muchas veces estamos de veras atendiendo cosas que no son relevantes para el éxito, que no son relevantes para alcanzar los objetivos, para alcanzar las metas. Si ustedes se guían por variables críticas, van a ser mucho más eficientes. Pero siempre el 20% atiéndanlo con la mayor importancia. Ustedes saquen su 100% y digan, de este 100% a este 20% es crítico. Es fundamental para las metas y objetivos que tengan. Atiéndanlo con toda la atención para que puedan tener básicamente éxito en lo que ustedes emprendan. Siempre es muy importante. Si van a hacer un negocio, es importante vender. Siempre es importante vender. Pero tan importante también es cobrar. Entonces, cobran y venden, y vendan, por favor. Es una variable crítica del éxito. Y muy importante en empresas como la mía. Y la más importante de todas, sueñen, ¿no? Por favor sueñen, porque todos los sueños son posibles. Yo soñé alguna vez con estar aquí, y estoy aquí, ¿no? Y mientras tengan ustedes un sueño más grande, mientras tengan un sueño más importante, créanme lo que lo van a lograr. Todos podemos alcanzar tus sueños. Y eso quiero que, de veras, lo tengan muy presente en sus corazones y en lo más profundo de los seres que ustedes representan. Todo lo que ustedes sueñan que pueden hacer, lo pueden hacer. No hay ninguna limitación en este mundo para no hacerlo. Y ustedes tienen hoy esta gran universidad, tienen hoy la preparación para poderlo hacer. Sueñen, por favor. Pónganse objetivos, los más altos. Y estén nosotros, ¿eh? Estén nosotros lograr que este país sea el mejor país del mundo. Yo soy un mexicano orgullosamente mexicano. Y ojalá y todos ustedes se sientan igual de orgullosos de ser mexicanos. Entonces, ustedes deben sentirse muy contentos de haber nacido aquí en Aguascalientes. y de estar en un momento crítico, como el que está viviendo el Estado. ¿Por qué Aguascalientes? Porque, en mi opinión, es el mejor Estado de la República. Muchas gracias. Protegemos lo más importante. Y de estar en un momento crítico, 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 y de estar en un momento crítico. Y de estar en un momento crítico, y de estar en un momento crítico, Gracias.